Hoy vamos a ver cómo es vender agua y fresco en las calles de Honduras. Estamos con mi gran amiga Yulisa. Yulisa cuéntanos ¿Cuáles son los productos que vamos a vender? Agua, arroyo y Copa Andrade. ¿Qué es Copa Andrade para la gente que no sabe? Refrescante de Copan. ¿Son de aquí de Honduras? Hechos aquí en Honduras. ¿Y qué tal el sabor de Copa Andrade? Delicioso. ¿Delicioso? Ya pueden anotar que ando un poco afónico. Hoy es que grabé un video del estadio Micheletti en Progreso. Ganamos contra el gran Motagua. Entonces tuve que celebrar y gritar mucho. Así que ando un poco mal aquí. Pero no hay problema porque hoy vamos a vender mucho agua y Copa Andrade. Wow, aquí tiene todos los productos guardados. Bien heladitos. La gente prefiere en ese calor de San Pedro Sula del más helado. ¿Cuántos? ¿Tres tienes que cargar? Yo así lo pongo. ¿Cómo lo pones? Ya. Vamos a ver si puedo. ¿Aca? ¿Así? Sí. Oiga que esto está difícil. Está muy difícil. Tengo mano muy chiquita. Usted tiene mano más grande que mi va? Sí, yo creo que sí. ¿Cuánto valen los productos? 25 cada uno. 25 cada uno. ¿Cuánto tengo que vender para ganar el desayuno de hoy? Bastante. Bastante, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver si puedo vender 10 bebidas y así ella dice que puedo comer desayuno. Vámonos. ¿Cómo es? ¿Qué tiene que decir Yulisa? Agua, copa andrade. Agua. Agua. Agua copa andrade. Copa andrade. Agua, agua. Es que mis manos me duele porque están muy helados estos. Bájense, están muy, muy helados. No los puedes poner con el agua. También. Así va. Ajá. Soy frágil, soy muy frágil. Agua. Copa andrade. Ahí está, ahí está la policía. Ya saben que a la policía le encanta de fresco. Dios bendiga, no diga. Pero qué peligroso esto. Oigan, mira. Sí, qué peligroso. Eso es el correr riesgo. Agua. No, nadie está lleno. Qué velocidad viene esto de ruta, ¿sí? Estamos oleando, estamos oleando con mucho calor, pero las manos congeladas. Doble sensación. Dice que ya, dice que ya tienen agua. Ya tienen agua. ¿Quién sale el negocio de ellos? No, salgamos juntos. Gracias. Ya tenía el agua ahí donde el señor viene bien preparado. Elisa, ¿cuál es el horario que llevas aquí vendiendo? Empiezo desde las 10 y me voy a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Con razón, esta gorra va para no solarte mucho. Sí, claro. Sí. Mangalá, el galán. Mangalá, sí, muy inteligente. Agua, copa andrade. Agua. Eso, eso. ¿Qué tal ustedes? ¿Cuál es? ¿Cuál quieres? No, de fresa. 25 lempiras. Aquí está. Muchas gracias. Un saludo a los amigos de Japón. Saludos, saludos. Yo soy el número uno. Gracias, gracias. Mira, el primero. Cuidado, Marco. Cuidado. Cuidado los carros. Ya llegó el primero, el primero. Ya va a ganar el desayuno. ¿Estoy viendo o no tengo que ir a traer el sabor que faltaba? Me voy a dar aquí un poco. Mira a traerlo. Me va a dejar Yulissa, estoy solo. Estoy solo. Cuidado, siempre viendo para atrás. Y así siente Marco. Tienes que tener mucho cuidado. Aquí vienen motos muy furiosos. Agua, agua, copa andrade. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Saludos, saludos. 25. Ahí va, ahí va Yulissa. Hola, mucho gusto. Hola. Muchas gracias. Es buena por vender ella. Nos vemos. Gracias. Es que Yulissa tiene la ventaja de ser mucho más bonita que mi. Oiga, Yulissa, cuéntanos la ubicación exacta donde vendes. Bajando la 27 segundo anillo. Enfrente de? La ferretería con pasa. Con pasa. Yendo cerca del estadio olímpico más o menos. Así tengo que ser amable como ella. Agua, coño. Agua, mi amor. Agua, mi amor. Agua. Qué peligroso. Qué riesgo corren las personas que venden así en las calles. La velocidad que vienen. Mira ese carro. Muy rápido vienen. Yulissa, ¿nunca te han atropellado o pegado a una moto o nada? No, gracias a Dios, no. ¡Epa, qué miedo! Sí, amigo. 25 de la perra. 25 de la perra. ¿Qué sabor? El rojo. Bueno, aquí la dejo. Muchos amigos, saludos a los amigos de Japón. Sí. Eso. Vamos allá a Japón. Vamos a traer el sabor rojo, vámonos. El sabor rojo. Agua. ¡Agua! ¡Con Pan Drive! ¡Cuidado! ¡Puede para atrás también! ¡Vamos! Sí. Agua. ¡Con Pan Drive! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ven para atrás también! ¡Hola, mi amor! ¡Listo! ¡Bien amigo! ¡Saludos! ¡No! ¡Es lo mejor hecho en Honduras! ¡Orgullo catracho! ¡Más tarde! Esto pasa bastante que quiere comprar pero tiene que irse. El semáforo no espera. ¡Qué peligroso! Yo me he fijado que los hombres no se fijan en mi. Solo están viendo a ella. Aquí estamos más seguros. Aquí en el mediano. Cuidado atrás. Hay una técnica correcta para agarrar. Pero sí está muy difícil. Ahí, ahí. O sea, hay bastante seguridad aquí en San Pedro Sula. Apunta policía. Pero se fue de Ulissa a traer más productos. Así que me dejó solo otra vez. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver. Hay unos carrazos de lujo. Vamos a ver si... Ella se ve que tiene dinero. Vamos a ver. Está guapo Andrade. No, está texteando la novia. Está texteando la novia. Nada, nada. Sin Ulissa creo que eso es inútil. A la gente le gusta comprar de ella. Está grabando a Ulissa y no a mí. ¿Qué pasa Marco? ¿Qué es eso? De mí no me compró pero de ella sí. Gracias. Gracias. Aquí en la línea no pasa nada. Vamos a confiar en la palabra de ella. Ah, ya está picando. De la palabra. De la de ella. De ella. De ella, dice. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No. No, no, no... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias! Me dejó una propina! Eso es muy raro! A veces! A veces, sí! Puedes ponerla abajo de aquí! Gracias! Yo vine a tu video! Gracias! Yo vine a tu video! Gracias! Un momentito linda! Vamos, papá! Dale la otra! Gracias! Ay! Soy muy lento! Tengo que aprender a ser más rápido! Como Yulisa! Muy peligroso! Cuando alguien bonita como ella acerca! Baja el vidrio! Mientras que cuando yo acerco! Suben el vidrio! Si el muchacho quiere ayuda! ¿Dónde aquí? Hola! 25 lempiras! Agua, primo! Agua! 25! Muchas gracias! Muchas gracias! Por apoyar a Yulisa! Gracias señor! Me encantó ese sombrero que tiene! ¿Dónde puedes conseguir ese sombrero amigo? En Copan! En Copan! Copan Driver! Viene de Copan! Eso! Saludos! Saludos a los Copanecos! Gracias! Saludos a los amigos de Copan! Saludos a los amigos de Copan! Con gusto! Ok! Ahora que no he vendido como a ti! Se está calentando! Hay que cambiar! Hay que cambiar! Hay que cambiar! Sí! Así que necesito mejor técnica de venta! Porque se me calentó las bebidas! Tenemos que helarlos otra vez! Tengo que ser más rápido como ella! Agua! Hola! Hola! Sí amigos! ¿Todo bien? 25! Copan Drive! Por favor! Tienes 5! Muchas gracias! Eso! Gracias! Hey Yulisa! El cambio! Medio 40! Gran emprendedora Yulisa! Muchas gracias por apoyarle a ella! Bueno! Saludos a los amigos de su colonia! Sí! Gracias por favor! Eso! Gracias! Tengo que traer otro! Hola! ¿Cómo estás? Buen día! ¿Qué tal? Sí! Bien bien! Dame dos copan drive! Ok! Bueno, bueno! Gracias por todo! ¿Cómo estás? Eso! ¡Bendidos! 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 Ya me pasó! Oiga! Oiga! Una pregunta! ¿Por qué vendes copan drive y no los frescos comunes? Como Pepsi y Coca-Cola? La gente la verdad le llamaban copan drive! Sí? Y comprar el barcel de copan drive! Copan drive! Sí me piden bastante fresco, pero la verdad que con eso sí! Es lo que más venden! Sí! A la gente le gusta apoyar lo que es catracho, lo que es hecho aquí en casa, hecho aquí en Copan, en Honduras! Melissa! ¿Estas personas para donde van más o menos? Algunos para la central de Abasto, aquí tenemos que ir a la central de Abasto! Sí! Allá queda San Vicente también! ¿A sus trabajos están en camino? Sí! Algunos, allí también quedan la casa de ellos! Y los buses son los que transitan por aquí, los de la 7! Ruta 7? ¿Motoristas de Ruta 7? A todos, saludos! Dicen que son los más guapos! Se va quemar todo hoy! Sí, hoy sí! Hoy sí! Pero pusimos bloqueador y vamos a poner otra vez! Sí! Está en su celular, está comiendo, está tomando café! Está desayunando, está haciendo un poco de todo dentro de su carro! Sí! Un montón de agua! Ya tienen agua, mira! Gracias! Hola! Sí! 25 lempiras! Honduras! 100% Honduras! 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 Hecho en Honduras Copan! Dale pues! Muchas gracias! No entendí nada! Ahí dice Copanicos! Eso dice Copanicos! Este bus dice Copanicos! Así que tiene que tal vez apoyar a los de Copan Drive! Copan Drive! Ni me miró! Qué peligroso esto! Qué peligroso! Mucha adrenalina! El bus! Cuidado! Yulissa, al final del día cómo se sienten los pies de usted? Pues la verdad ya estoy un poco acostumbrada, pero sí, al principio sí, la verdad que... ¿Te dolía mucho? Sí! Creo que el que me va a comprar agua! Sí! ¿Ya conoce a la gente? Sí! Ella ya conoce a sus clientes! Yulissa tiene clientes fieles! Muchas gracias! Gracias! Nos cortamos de bien creo! Ya se agradece el desayuno! Pronto vamos a desayunar! Agua! Copan Drive! Me quedo viendo! Nunca han visto aquí un japonés vendiendo agua de Copan Drive en la carretera de Honduras! Cinco kilómetros ya llevamos caminando ya! O sea, en dos horas caminamos cinco kilómetros! Puedes imaginar que en ocho horas camina como veinte kilómetros diarios Yulissa! Con razón, mira la pierna de ella! Ya vendimos bastante, creo más de veinte! Sí, más! ¿Crees que merecía ella el desayuno? Sí, claro! Eso! Bueno, ahorita estamos de vuelta donde Marisol, la hermosa mamá de Yulissa! La sonrisa de ella, ya sabemos dónde viene de ella! ¿Qué tenemos de venta hoy aquí? Yo le hice una pupusa, le hice una tortilla con quesil, le hice una baleada a cada uno! ¿Cuántos años lleva aquí cocinando para la gente? Cuatro años! Cuatro años! ¿Y qué dice la gente de su comida? No, que le gusta, ahí está un cliente fiel! Un cliente fiel! ¿Qué dice la comida de hoy? Está excelente la comida! ¿Qué fue que comió hoy amigo? Un desayuno! Un desayuno! Excelente! Rico! Muchas gracias! Wow! Esto es pupusa? Pupusa y la tortilla con quesil! Sí, sí, se huele, se huele lo picante! Ok! Se siente la presión, pero vamos a probar las baleaditas aquí de San Pedro Sula, dicho por las manos de la famosa Marisol! Vamos a probarla! Muy bueno! Muy bueno! Mira que rico! Aquí está el quesillo adentro! Quesillo por dentro y también por arriba! Vamos a ver que tal la sensación! Marisol! Muy bueno! Disculpe! Marisol cuéntanos! ¿Dónde? ¿Dónde queda exactamente el restaurante? Aquí queda, esta es la 27 calle, 20 avenida! Colonia Valle Sur, la número 2! Perfecto! A la vuelta el del semáforo! Ahí está la pita! Hola! 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 Saludos! Hola! Hola! Bueno, bueno! Gracias! Bueno, no compraron, pero tomaron la foto! Ya tienen! Ya llevan! Ya llevan! Es bien popular esta Copa Andrade! Sí, muy famosa! Saludos a los amigos de su colonia! Luciana! Eso! La lucha diaria que vive Yulissa! 7 horas diario caminando, Yulissa! 7 horas en este sol! Mira como estoy de su lado! Yulissa, aquí no hay peligro como de asalto? Te han asaltado o algo así? No! Gracias a Dios no! Vale pues! Así que vamos a orar a Dios que hoy no! Mira la atención al detalle que pone Yulissa en sus productos! Cada 3 o 4 minutos se cambian para que los clientes estén felices con sus bebidas muy heladas! Cuál es el secreto Yulissa? La alegría, la felicidad, la amabilidad! Mira la sonrisa que tiene ella! Mira esa sonrisa! El esposo! No, novio! ¿Novio son? Sí hombre! Aquí estamos con el hombre más afortunado aquí de San Pedro Sola! Siempre apoyando! Así es! Eso! Es lo que toca hacer! Así es! Él no es celoso! Porque todo el mundo anda tirando picos a ella! Hola! ¿Cuánto vale? 25 lampinas! ¿Quién anda uno? Es de China! Japón! Sí! Es la capital de Japón! Tokio! ¿Cuánto vale esto? 25! ¿Cuánto? Sí tengo! Gracias! Yulissa! Yulissa! Que rápida ella! Ya aprendió a hacer esto rápido porque viene del semáforo y el señor tiene que llegar a su destino! Gracias! Un saludo a sus amigos! De su colonia como se llama? Colonia Guillén! Colonia Guillén! Gracias! 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 Agua! Amiga! Amiga! ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? Suave! Suave! ¿Está perdiendo? Sí! Está ayudando a Yulissa la famosa! Bueno! ¡Aquí está! Se le une! Ya le une! Aquí está! Por favor! Ya me la dieron! Ya le den! Ya le regalaron a vos! Oye! Estamos muy bien entonces! Sí! Se pasó de los días ya! Eso! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien! ¿Van de viaje? ¿Para dónde van? Sí! Deportados venimos! Venimos mojados! ¿En serio? Sí! ¿Cómo así mojados? Cuéntanos! Venimos de México! ¿De la caravana? Sí! No! Fueron solos! Oiga! ¿Y cómo volvieron? ¿Cómo fue ese proceso? Pues! Bien difícil! ¿Todo? Sí! Bien difícil! Y ahorita van caminando todos! Caminando! Vamos sin dinero, sin nada! Puros jalones! Puros jalones! Y ahorita van para Tegucigalpa! Para Tegucigalpa! Yo voy hasta la frontera del sur! Tienes un video con Tegucigalpa y todo! O por ahí! ¿De ahí son? No! Tuve medio aceite del mero Tegucigalpa por el estadio Nacional! Sí! Y si miro sus videos y todo! Y me gustaron! Sí! Marco! Me gustaría! Voy a comprar tres aguas para ellos! Voy a comprar tres aguas para ellos! Mira! Vienen desde México! Muchas gracias! Caminando desde México vienen! Grandes luchadores! Capitalinos! Saludos a todos los amigos de Tegucigalpa! Saludos! Saludos! Ánimos! Gracias! Fuerte en el camino! Gracias! Eso es la realidad aquí en Honduras! Mucha gente lucha pero a veces no es lo suficiente! Y muchas personas deciden arriesgarse a intentar ir a los Estados Unidos! Pero como miramos ahorita tres personas volvieron a pie! Yendo a pie puro jalones para volver a Tegucigalpa! Muy dura la realidad aquí! ¿Nunca se ha desmayado por el calor? No! Pero los clientes sí! Como a Santiago! Eso! Pero los clientes sí se desmayan cuando te miran! Ay! Marco quiere desmayar también! Cuidado Marco! Ahí está el novio! Ahí está el novio! Ahí está! Yo no tengo la resistencia que tiene Julissa! Necesito un poco de energía! Vamos a ver si hay algo allá para comer! Vámonos! Ahí hay algo! Encontramos algo! Ahí ve! Cuidado! ¡Qué peligroso! Puro videojuego! ¿Qué es la dona? ¿Qué es San Fierras? Voy a comprar cuatro! ¿Donde preparan estos dona? Aquí en San Pedro Sola? Sí! Bueno ahorita estamos con Flor, mi gran amiga! Que aquí tiene un puesto de mierda! Deliciosas donas! Y me acabo de vender cuatro! ¿Qué tal la venta de hoy? Más o menos! Que vienen los carros son los que paran! ¿Alguno japonés ha comido los donas de estos? Primera vez! La susada flor! Dice que nunca he probado un japonés con donas de ella! Vamos a probar! Así de un solo! Directo! Bueno vamos pues! ¡Muy bueno! ¿Se animó el señor? ¿Quieres uno? No! ¿Ahorita no? Sí hombre, gracias! Ya me está dando la energía! Que necesito para vender más agua de compuenta de conchulista! Aquí estamos! Viendo que venden muchas cosas aquí! Que montón de productos! Mira! Eso me gustó! Mira Marco! 30 lempiras! ¿Cuántos años lleva usted vendiendo aquí? 12 años! 12 años! Sí! Bastante la lucha! Sí, bastante! Estamos haciendo la lucha ahí! Seguindo adelante! Así es! Algún saludo a los amigos de su colonia! Sí! Saludos ahí! Para la colonia Bellos Horizontes! Choloma Cortés! ¿Eso viene de Choloma? Se le saluda! ¡Saludos a todos de Choloma! Saludos! Saludos! ¿Qué estamos vendiendo aquí? Mangos! Esto es más chiquito! Saludos! Esa es la salta! El mango! Los de Honduras! Mango de Honduras! Mango de Honduras! La mejor mango del mundo! El mejor mango de Honduras! ¿Cuánto vale? 20 la bolsa! 20 la bolsa! Cuatro bolsas porfa! Cuatro bolsitas! Eso! Estaba viendo mi video! Cuatro bolsas porfa! Cuatro bolsas porfa! Cuatro bolsas porfa! Aquí estamos con Jorleni! Gran luchadora aquí en San Pedro Sula! ¿Cómo tiene su horario aquí? Aquí es de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde! Todo el día! Eso sí! Yo tengo bonais! Bonais! ¿Qué es eso? Helados! ¿Helados? Sí, heladitos! ¿Cuánto vale esto? 5 lepiras cada uno! ¿Puedo comprar una? Claro que sí! Compramos un helado de Jorleni! ¿Cómo es? Ahora lo abro! ¿Así con los dientes? Sí, con los dientes! ¿Cuál tijera? ¿Cuál nada? Con los dientes! Fleta, fleta! Que rico! Mira! Puro hielo! Con ese calor que hace hoy en San Pedro! Muy bueno! Muy bueno! Gracias! Están los manguitos de la 27! Están los manguitos! ¿De 27? ¿Cómo así de 27? Esta es la 27! ¿Aquí esta es la 27? La 27! Y el segundo año! Cuéntanos de ese líquido rojo! Este es el chilito! El chilito! Con vinagre, la asada y la pimienta! Oiga! Y esta es la salsita! La salsita! La salsita negra! La barbacuda! Oiga! Bueno! ¿Usted cree que me puede preparar uno ahorita? Para que usted me enseñe como es? Ajá! Vamos a ver! Yo miro que todos ellos son de Real España! Sí, somos máquinas nosotros! Máquina! 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 El monstruo! Bien preparado! Salsita y bien rico! Oiga! Qué rico! ¿Le gusta a usted que pique? Bastante me gusta! Entráigame el chileno a mi esa estante! ¡Epa! Qué rico! Miren! Ahí está! Ahí está! Wow! Eso sí es de miedo! Cómese uno para que me muestre como es! Sí, miren! Vámonos! Muy rico! Qué rico! No leí ninguna pregunta! Qué te motiva a trabajar tan duro? Qué me motiva? Estudiar! Seguir adelante! O sea! No ser mejor persona! Ser alguien! O sea! Motivar a aquellos chicos! Pues de que! Trabajando en la calle! O trabajar en esto! El trabajo no es avergonzarse! El trabajo no avergonza! El trabajo es para qué! O sea! Es bien! Si es bien educado el chico! Va a ser responsable! Trabajador! Va a seguir adelante por sus sueños! O sea! Lo que queremos en Honduras! Es cambiar Honduras! ¿Me entiendes? Ser el cambio! Ser el cambio! Uno de joven tiene que ser el cambio! Si los papás no fueron uno mismo! Hay que ser! Cuantos años tienes? 20 años! 20 años y mi niño! Estuvo adelante por mis sueños! Así es! Y cuando dijiste que quieres seguir estudiando que quisiera estudiar? Yo quisiera estudiar enfermería! Enfermería! Enfermera! Sí! Va a ser la mejor enfermera aquí de Honduras! Yo sé que sí! Suerte y gracias! Gracias! Mira lo que encontré! Mango! Mucho mango! Mucho mango! Quiero probar el cup and drive! Vamos a probar la naranja! Esa! Mira! 100% hondureño! Brindemos! Brindemos! Ay! Felicita! Rica! Que refrescante! Con razón a la gente le gusta eso! Gracias! Gracias! Amable! Oiga! Gran amiga! Olvide la cosa más importante del día de hoy! La hermosa bandera de Honduras! Siempre olvido todo! Pero mis amigos de aquí de Honduras siempre me cuidan! Gracias! 25! 25! 8 de Honduras! Sí! Son buenos! Solo porque todo es el número 1! Gracias! Por las muchachas que me están ayudando! Y el otro? Sí! Agua! Para acá! Para acá! Otra de estas! Otra de estas! Wow! Saludos a Ejecito y Astrid de Gerson! Ribera Hernández! Viva Ribera Hernández! Hola! Gusto! Hola! Mucho bien! En serio? Oiga disculpe! Su nombre? Edwin! Edwin! Cuéntanos de la comida! ¿Qué te pasa con el de hamburguesa? Es hamburguesa! Es de papa! ¿De dónde viene? Sí! De la Ribera! Desde la Ribera! Y como vino? De inglesa! Aquí como traigo albedrán es de azúcar también! Aquí vendo! Aquí nos trae hamburguesas de la famosa Ribera Hernández. Aquí en San Pedro Sola. Oiga, cuántas cosas son? Muchísimas mentiras. Ya saben, tengo un video de la famosa Ribera Hernández. Allá no me dieron hamburguesas hasta ahorita. Mira que rica, jugosa. Mira el jugo que está cayendo. ¿Te gustó? Vámonos. Muy bueno. Muy buena esa papita. Salta el secreto de Ribera Hernández. Esa receta no la mete a nadie, va? Con la papita. Muy rico. Felicitaciones a todos de Ribera Hernández. Allá sí, comen muy rico. He comido pollo choco, baleadas y ahora hamburguesas de la Ribera Hernández. Saludos a los amigos de Ribera Hernández. Que les bendiga. Saludos. Saludos. Una hora de bicicleta desde Ribera Hernández. Ahora toda la tarde vendiendo algodones para endulzar a los niños aquí de Honduras. Cómo se sienten las piernas después de un largo día? Encantado. Encantado. Y cuando termina, una hora más para la casa? Una hora más para allá. Sí. Qué es la motiva a trabajar tan duro? Me gusta lo que hago. Me encanta. Sí. Porque yo antes vendía Copa András y agua, pero donde yo estaba está malo. No había mucha venta? No. Entonces me vine acá y fui bien recibido por ella también. Grandes amigos? Sí, grandes amigos. Aquí tiene buen ambiente? Sí, gracias. Me gusta esto. En cual calle puede encontrar los algodones de usted? Aquí? Aquí mismo donde ella? Sí, aquí mismo donde ella o allá. Muy bien. Y los haces? Los haces en la casa? Sí. Gran proceso. Gran proceso. Desde temprano se levanta para preparar las hamburguesas a las 4 de la mañana. Algodones a las 4 de la mañana. Las hamburguesas son como tipo 9 o 10 de la mañana. Oiga. Sí. Alguien me dijo una vez que los de Rivera Hernández son los más trabajadores de San Pedro. ¿Es verdad? Correcto. Cien por ciento. Jajaja. ¿Cuál es el número que puedes contactar para comprar? 9883-6234 con Marlen Portillo. Gracias, gracias. Muy rica. Vamos a hacer una pequeña entrevista con la famosa Julissa. Cómo comenzó la idea de vender agua y copa André aquí? Bueno, es que la verdad es que desde pequeña he trabajado así. O sea, mi abuela nos enseñó a trabajar bastante aquí en el semáforo. 6 años. 6 años. ¿Y ahora cuánto tiene? 16. ¿Tiene 16 años? Sí. ¿Y de 10 años lleva? Sí. Pero de tener mi propio negocio voy a cumplir un año. De vender mi propio negocio o lo que es agua. ¿Antes trabajabas para otra persona? Antes trabajábamos con mi mamá, con mi abuela. Sí, sí, sí. Y después empezamos a vender con un señor que vendía igual lo mismo, copa André y agua. Y pues he tenido bastante el apoyo de mi novio y me apoyó bastante por el apoyo. ¿Y cómo se conocieron? ¿Qué es lo más importante? Venía aquí a comer. ¿Venía aquí a comer? Sí. 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 ¿Con la parida de su mamá le enamoró? No. ¡Con la parida de su mamá le enamoró! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¿Cuál fue la sensación el primer día de hacer ese negocio sola? La verdad sí me sentía con bastante miedo, pero me quise arreglar la verdad y valió la pena. ¿Y el día más difícil que has vivido allá en la calle? No sé si fue una tormenta o algo que cayó. Sí, a veces es que me mojo, pero no es mucho. O sea, cuando viene el agua entonces me vengo para aquí, cuando mi mamá ya no está igual. Sí, el 29. Ahora estás soñando en seguir estudiando, ¿cómo van los estudios ahorita? El otro periodo entró a la U. A la universidad, el año pasado me gradué. ¿Y tiene cuántos años? 16. 16 años y ya va para la universidad. ¿Cómo hizo eso, Luisa? Vamos a ver, ¿cómo hizo eso? En la universidad. ¿Y estudiando? Exacto. ¿Y qué quiere estudiar en la universidad? Estoy estudiando en mercadotecnia o contaduría y financia. Exacto. Y por su trabajo aquí en las calles lo va a financiar todo. Sí, ¿vamos a seguir? Sí. A la gente que tiene pena de ir hacia sus sueños, la gente que tiene pena de salir a vender así, ¿qué dirías a ellos? No, que nos arriesguemos, bueno que se arriesguen porque todo sacrificio, todo esfuerzo tiene su recompensa. Entonces, o sea, no hay que tener miedo, hay que arriesgarse porque va a tener un logro. Cuando sale este video, su mamá seguramente va a ver este video. Un mensaje a su mamá cuando ella mira este video. Que se va cocinando rico porque le vengan los clientes. Excelente. ¿Algún saludo a los amigos de su colonia? Bueno, un saludo para todos los de colonia Vallesura número 2. Y le mando un saludo también a Carlos, a Freddy, que son mis distribuidores de Copa Andrade en Santa Rosa de Copan. Un saludito y los quiero mucho y gracias por todo el apoyo. Gracias. ¿Y qué dices? ¿Crees que tengo futuro en vender Copa Andrade? Sí. Yo que siempre había visto personas vendiendo en la calle, solo lo pasaba sin pensar en la lucha que hacen ellos. Hoy sí, hoy sí, me sentí, me sentí con mis propias piernas. Cómo es vender en la calle. Cómo es arriesgarse la vida. Cómo es sudar en ese solazo que hace las temperaturas altas. Es una gran lucha, gran esfuerzo que hacen todos que venden en la calle. Felicito a Julissa quien está ahorrando para ir a la universidad vendiendo aquí. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.